El uso de la palabra, el diputado Mario Negri. Sí, señor Presidente, son pocos minutos, muchas horas. Primero quiero saludar a todos los colegas del justicialismo por el Día de la Militancia, más allá de la pasión en todas las fuerzas políticas democráticas, lo vivimos con la misma intensidad, seguramente. En segundo lugar, he escuchado como 60 oradores entre colegas de mi interbloque, y la verdad es que a la lista que leyó el último orador, diría que yo no la pude escribir, pero en todo caso hay que universalizarla, no hay que ponerla en un solo lado, si este cuerpo es colectivo. Es la forma en que nos manejamos. En tercer lugar, nosotros no hemos venido a declarar ninguna guerra, sino a discutir si es viable, si este es el camino, si este es el rumbo, si nos podemos ir con más o menos incertidumbre. Le falta un mes para cumplir un año, prácticamente, ¿no?, al gobierno, por supuesto que asumió sin pandemia y después llegó la pandemia. Pero quiero tomarme algo que dijo el diputado Kedla. Nos ha llevado muchísimos años la energía de la discusión sobre la distribución en la Argentina. No le hemos puesto la misma energía para discutir cómo generamos riqueza en la Argentina. Como decía el general, por lo menos producir lo que hay que consumir. Y lo cierto es que hemos ido en un tobogán y en una debacle que en eso sí encaja nuestra enorme diferencia con el tema que hoy estamos debatiendo y que nuestro criterio es ya a esta altura discutir si es o no un impuesto es discutir una obviedad, es un impuesto de acá a la China. Y no quiero sobreabundar en lo que se ha dicho y en la caracterización del mismo. Poner sí algunos ejemplos de que no estamos frente a los multimillonarios en la aplicación del mismo, que ya lo diré. Pero la historia nuestra, Presidente, hay países que normalmente graban el acto de consumir principalmente. Son los países emergentes, fundamentalmente van por el IVA. Y en los países desarrollados, los ingresos generados en la economía son el impuesto al ingreso a las personas. Ahora, la Argentina es top ten en el mundo, número uno, de experiencia casi como las vacunas. Es el único, no sólo de mayor presión tributaria, sino que además todo impuesto existente que se imagina a la cabeza de algún hombre, de algún planeta, lo traemos y lo aplicamos nosotros acá. Y además, como si fuese poco, le metemos la mayor dosis, la mayor alícuota. Y si falta un poquito más, los metemos a todos juntos. Indefectiblemente, eso nos ha llevado a retroceder a nosotros, no a generar ni confianza, ni inversión, y desalentar la producción. Fíjese que hasta somos originales, hay algunos que no tienen ninguno en el mundo, pero nosotros lo trajimos transitoriamente, el impuesto al cheque, las retenciones, y lo fuimos incorporando también en este país. Entonces, este debate con esto, con este impuesto, es en ese contexto. Yo no creo que se vaya a fundir la Argentina en un día, porque junten 300. ¿En qué contexto? En realidad, un año yo preguntaría, ¿a dónde vamos? Yo pensé que a lo mejor nos sacábamos alguna incertidumbre. ¿Qué rumbo tenemos? ¿Qué vamos a priorizar en la inversión? ¿A dónde vamos a poner el esfuerzo tributario de los argentinos? ¿Cómo vamos a ir a ese mundo que decía el colega hoy, a donde por supuesto está todo en discusión, y el grado de inversión directa está más detenido? Pero ahí sí tengo la primera contradicción, porque no hay inversión directa extranjera a la magnitud que queremos, pero nosotros hemos tenido que asistir con ATP a las empresas y a las pymes en el medio de la pandemia, por una definición a nuestro criterio, al principio acertada y después equivocada. Porque la cuarentena era para mantener el sistema de salud y rearmarlo, no para convertirla en un programa de gobierno y convertirla en top ten en el mundo. Y aunque todos nos enojemos, eso ha tenido una fuerte implicancia en la economía que de por sí era vulnerable. Es cierto que los países que iban a crecer cayeron en el mundo, pero nosotros un poco más. Por eso somos top ten en la caída del PBI del 12%, por eso somos top ten en un déficit fiscal que raya el 8% y que nos vamos a encontrar de golpe con eso. Por eso lo somos, en un nivel de desupasión, la iluminación de la desigualdad en los términos que hemos conocido. Y eso es lo que queremos venir a decirle, que creemos que esto es ineficaz, por más que tenga un nombre bonito, por más que sea épico. Porque en ese contexto que el Estado ha estado ayudando mediante emisión, según el presupuesto que hemos aprobado, eso ya finalizó. O hay dos razones, o terminó la pandemia y los contagios son una imaginación, o se recuperaron todas las empresas y vuelve el empleo. Y si no es así, y es lo primero, acá no estamos persiguiendo grandes fortunas ociosas, multimillonarias, esas que no vinieron ni en el blanqueo, esas están afuera, los paraísos fiscales. Y a esas deberíamos ir juntos a buscar los acuerdos que tenemos, en la OCDE, que tenemos con los países de Europa, que tenemos con los Estados Unidos, pero los de acá la mayoría son laburantes. Yo le pregunto a los colegas, los que viven en el campo, los que están al lado de una PyME, la devaluación de nuestra moneda, la caída en los valores que tienen. ¿Qué es multimillonario? Una PyME que tiene 20, 40 empleados, por cada centro mecanizado, que trabaja 20 horas, ¿y sabe cuánto sale un centro mecanizado? Un millón de dólares, con que tenga 5, ya le está pisando los impuestos, y no es 80. No le quiero decir si tiene un tambo, con 100 vacas, y si tiene galpón, y si tiene camioneta, y no le digo si tiene un tractor. Va a ver en qué poste le está pegando. Es decir, que los que conocen la realidad del que produce, que al que después le vamos a ir a buscar las retenciones. ¿Saben cuánto es en Córdoba? 400 hectáreas, media de base imponible para el 2020, 98 millones de pesos, la mitad de la evaluación para el impuesto. ¿Saben cuánto son 3 cosechadoras? 600 mil dólares cada uno, y no se consigue a 80 el dólar, ni a 180, pero a 150, si no, no te la venden a la concesionaria. Y si le pones un tractor, y le pones un acoplado para cargar, el cereal sobre el cual después le vas a buscar la retención, estás en 200. Y además no tiene mínimo imponible. Si te falta un peso, te salvás. Si te pasa de uno, te clavás. Y no podés deducir los gastos. Y si armaste un galpón de mil metros, para tener una fresadora adentro, y trabajar, y sacaste un impuesto, y lo hipotecaste, no lo podés deducir tampoco. Yo creo que ahí hay un error, yo creo que lo digo de buena fe, colocaron un Excel, y no cuentan lo que le cargan los otros impuestos. De eso se trata. De eso no están en el exterior. Están acá. Son los que no van a tener el ATP, son los que tienen que volver a darle el trabajo a la gente. No hay que enojarse ni insultarse por eso. Por eso, señor presidente, dije que nosotros podemos tener el Mademecum tributario. Claro, nosotros somos los que más hemos intoxicado en impuesto al sector privado en la región. Y si no generamos riqueza, gobierno que sea, no va a haber inversión. Si no imaginamos de dónde van a venir divisas, de dónde van a ingresar, ¿cuál es nuestra prioridad del desarrollo? Fíjense ustedes, en estos últimos 12 meses, de una manera u otra han aumentado 12 impuestos. Hoy lo dijo, creo que la Pina. Uno más chico, uno más grande. No, el impuesto país, deducciones, ganancias, alícuotas de bienes personales que se sumaron. 12 más. Y vienen desde el sur con el impuesto al viento y después vendrá el impuesto al sol. Entonces, la mejor forma de invertir será pagar la luz. O nos cobrarán por eso también. Es decir que no hay homogeneidad en el desarrollo de un proyecto en el medio de la crisis. Y lo tiene que asumir el gobierno. El presidente dijo una vez que no tenía plan, que no hacía falta. Primero que lo tenía reservado, después que no lo quería mostrar. Y vino el ministro a quien respeto y dijo, acá está el plan. Y hoy se nos ha diluido entre los dedos. Y vean ustedes qué paradoja. Hoy hemos dado sanción definitiva al presupuesto. Era la primera vez que un presupuesto del peronismo se olvida de la planilla. Pero bueno, puede pasar. Pero mientras le dábamos sanción al presupuesto, ese presupuesto no contempla lo que ustedes piensan recaudar acá. Pero además de no contemplar eso, además de no contemplar eso, tiene la mitad del 1% que entre la comisión y el recinto se aumentó en demanda seguramente de las provincias 200.000 millones de pesos más. Y la otra planilla de la página 11, 200.000 más. Y ustedes piensan recaudar 300.000. Miren la discusión que no hubiéramos evitado. Entonces el pobre ministro lo han mandado a que se vista de paladina hacer el ajuste y acá están los Robin Hood. No se puede actuar así. Esa es una Argentina que no resiste más este debate. Por eso, señor presidente, nos vamos con incertidumbre. Hay incertidumbre por la pandemia. Hay incertidumbre económica y hay incertidumbre tributaria que se aumenta esta noche por lo que puede suceder. Pero además de eso, hay incertidumbre institucional cuando escuchamos a algunos senadores las cosas que dicen y debaten. Y si nos descuidamos ya le van a meter incertidumbre electoral. Si las pasó, sí. Si las pasó, no. Descubrieron que hay mucha plata. Pero la reforma judicial se llevaba a 12 mil y ahí nadie se quejaba. Hay que salir de la incertidumbre. Hay que generar confianza y hay que tener un programa. Hay que tener un plan. Señor presidente, justo esto sucede cuando vino el diablo. está el fondo en la Argentina. Está el diablo. Hoy no hay tiempo, ya me cortan, pero tengo muchos deseos de discutir la deuda y a ver la fuga de capitales. ¿Saben cuánto han emitido de deuda en este año? 20 mil millones de dólares. ¿Se acuerdan cuando el presidente decía con las LELIC le voy a pagar el 20% a los jubilados de aumento? El maldito de Macri se fue con 5% de emisión de LELIC. Hoy está en el 15%, 7 mil millones de dólares futuros. Y ya el fondo de sustentabilidad vendiendo bonos de los jubilados en dólares a la mitad del precio. Y además pagamos 17% de interés en dólares. Señor presidente, se han ido 10 mil millones del Banco Central. ¿Eso es fuga o eso van a los asilos? La fuga la hace Macri y ustedes hacen docencia. No. Cuando uno emite deuda le paga los títulos y después el dueño de los títulos y no tiene confianza hace lo que quiere. Señor presidente, la patria estoy terminando. la patria no está en peligro. Los artistas han vuelto al teatro. La patria está en peligro porque nosotros sabemos todos los argentinos y lo digo con respeto que Alberto Fernández quería ser presidente. Lo que todavía no sabemos es a dónde quiere ir presidente. Nada más. Muchas gracias. Gracias diputado Negri. Gracias diputado Negri.